En el sur del Tolima está el imponente Cañón de las Hermosas, una zona en donde estuvieron los principales comandantes y guerrilleros de las Farc. Después de 52 años, las familias que resistieron la guerra hoy viven sin temor. Aunque hasta hace unos años esto parecía imposible, las Fuerzas Armadas llegaron al Cañón de las Hermosas para llevar la paz. Muy contentos con el ejército, nos han apoyado en demasiado, ya esas cosas que veíamos de guerra, que mire que allá están borbandeando, que allá están haciendo metralletas, no, ya eso por aquí no se oye, gracias a Dios la gente vino y está entrando al pueblo con ganas de trabajar. Sin embargo, la guerra fue despiadada con esas familias. Pues por aquí la violencia fue muy dura y todo tocó ocupar la vereda y todo, la vereda, el pueblo, todo lo acabaron. Quienes soportaron el conflicto en el sur del Tolima volvieron a cultivar y a recorrer sus montañas. Por fin viven tranquilos gracias a los héroes de Colombia. Sí, la verdad, después del desplazamiento a los 14 años volví, volví al sector y ahorita se ha dado con el proceso de paz y todas estas cosas así que se ha venido dando y la paz y la tranquilidad al sector de esta región se ha venido recuperando también. En las Hermosas nunca perdieron la esperanza de vivir y disfrutar de semanas y días enteros de paz. Las cosas han ido mejorando, ahora ya está el ejército, por todos lados se lo encuentra uno, ya uno anda con esa seguridad. Le han dicho que a Puerto Saldaña va a volver la policía y ya vemos ejército por todos lados, entonces nos sentimos más acompañados, nos sentimos que el gobierno sí está de la mano de nosotros, que sí se acuerda de nosotros. La victoria de los soldados, policías y de quienes dejaron sus vidas defendiendo a Colombia y al Tolima ya la viven en esa región. Después de tanto tiempo aquí en el Cañón de las Hermosas llegó la paz. Sí señor, llegó la paz y ahora con más veras digo que llegó la paz porque aquí está el ministro de defensa, entonces con él contamos y podemos decir que nunca lo habíamos visto por acá como estábamos hablando, pero hoy gracias a Dios tenemos la dicha. Por esa razón las fuerzas militares y de policía son la base y la garantía para consolidar la paz en el Tolima y en toda Colombia. El compromiso del gobierno y de la fuerza pública es que la violencia nunca más regrese al sur del Tolima y que por esta tranquilidad entre también el resto del Estado, los servicios de educación, los bienes públicos, la salud, mejoramiento de las carreteras, de los proyectos productivos de nuestros campesinos. De manera que me voy con toda la satisfacción de ver desplegada la fuerza pública y tranquila la población. ¡Gracias!